Y poniéndole sabor a la mañana, a las 8 de la mañana con 39 minutos en la costa este de la Unión Americana. El día de hoy tenemos a una nueva cocinera en la sala de Café CNN, Bren Herrera, bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por tenerme. Háblame un poquito de esta receta el día de hoy que mezcla Cuba y México en un molcajet. En un molcajete. Fíjate, soy cubana, nacida en Cuba, y claro, yo me dedico a cocinar comida cubana auténtica, a comida criolla. Pero acabé de regresar de México hace dos semanas, fuimos a Mazatván, y tuve el gran placer de comer esto aquí, un molcajete. Un especial de res con pollo. Y se me ocurrió hacerlo con rabo encendido, que es mi carne favorita. Que en inglés se llaman oxtails. Oxtails. Ok. So spicy oxtails. Así que mira esto qué precioso. Está bonito, ¿verdad? Está bonito. Está precioso. Está crudo, pero está bonito. Está crudo, pero está bonito. Ok, ¿y cómo comenzamos? Así que vamos a sacionar un poquitín con un poquito de sal. Orégano. Y entonces aquí tenemos aceite, canola. Y lo vamos a dorar un poquito. Vale. Unos cinco minuticos. Si necesitas ayuda, normalmente por aquí ayuda. Mientras no me queme el aceite. No, no, aquí no se va a quemar. Ah, bueno. No nos vamos a quemar. Bueno, eso se dora unos cinco o seis minuticos, siete minuticos, hasta que esté doradito por todos los lados. Entonces, le echas una lata de 16 onces de... ¿Pasta de tomate? Tomate, no, salsa de tomate. Salsa de tomate. Oh, pudieras usar también tomate fresco. Tomate fresco, ok. Entonces, los siguientes ingredientes. Orégano. ¿Qué digas? Comino. El comino es algo súper especial en la comida cubana. Sí, pero en todas las carnes se usa el comino. Una cucharadita, por aquí le echo un poquito más porque a mí me gusta el saborcito. Un poquito de vinagre. Ok. Esta es una receta clásica cubana que requiere, yo digo, la trinidad de las especias y el sabor cubano. Que es para mí el ajo, la cebolla. Y veo también que tienes jalapeño como parte de la receta. Sí, porque esto, el jalapeño no es típico cubano. Pero como viene con México. Como viene con México, le vamos a echar un poquito de... Pero eso es el final. Entonces le echamos ají verde, cebolla, ya le echamos el ajo. ¿Cuánto tarda más o menos cocinar toda esta receta? Bueno, el truco mío, normalmente se demoraría una hora y pico. Pero una hora de presión, 30 minutos. Ok. Así que ya le echamos todos los ingredientes. Y lo especial también es una copa de vino. Una copa, una copa entera de vino. Una copa de vino. Bueno, por dos libras de... Dos libras de... Vino tinto. Vino tinto. Estamos usando un vino chileno. Una onza de... Permiso, una libra de... Del oxtail, del rabo. Requiere una copa, copa y media de vino tinto. Riquísimo. Pero es un vino que se puede tomar también. Chileno. Es un Caps of... 2008. Ah, vamos bien. Este es riquísimo. Bueno, todo esto aquí. Cerramos la tapa. Mira, la olla de presión... Me rescatan la cocina en toda ocasión. Porque yo no tengo tiempo de estar cocinando dos horas. ¿Y la dejas ahí cocinando sola? Ahí. Le pongo esto, lo enciendo en high y en 30 minutos está listo. Ok, ya lo que nos queda es un minutico, entonces después ¿qué pasa aquí? Bueno, cuando abro esto, le echo el jalapeño, le quito, le quito el caliente, le echo el jalapeño, le echo un cebollino y después dejo que se termine de cocer unos cinco minuticos. Ok. Y entonces lo pongo todo en el molcajitos. Y entonces usé un queso francés, un gruyere. Un queso gruyere, ok. Un queso gruyere con el jalapeño y el cebollino y entonces un arroz azafrán. Arroz azafrán. Y veo que también tienes aquí... Ay, cafecito. Cafecito. Cubano. Cubano. Una comida cubana nunca se termina sin tomar un poquito de café cubano. Así que te voy a ofrecer... Con gusto. Un poquito de café cubanito. Y así se termina una comida típica cubana, pero con un toque de... De México. Hay que probar. Hay que probar, ¿verdad? Hay que probar. Vamos. Un poquito de el café. Y esto da la casualidad que compré este molcajete hace cinco años cuando estuve en Vallarta. Ah, ¿sí? Así que se me ocurrió, ay, qué buena idea poder hacer esto ahora cuando esté en casa. Así que buen provecho, mi amiga. A ver, dame un pedacito para probar. No, 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 voy a secarte aquí un pedacito. Vamos a ver, vamos a ver. Mira eso. El queso, la verdad, lo que hace aquí es una cosa súper especial. Y dejamos también huesitos. Vaya, mi amiga. Aquí viene el plato, se los voy a mostrar. Rabo encendido al molcajete. Bren Herrera, la pueden encontrar así en Twitter con más información. En Twitter, at Bren Herrera. Bren Herrera. Y también tienes una página web. Háblame un poquito de tu página web. ¿Cuál es la dirección? Es Flan Buent Eats. Flan es un double entendre. El postre es flan, que tengo 50 diferentes sabores. Gracias. Y ahí hago recetas, videos, a enseñar a cocinar. Y comida cubana, internacional, mexicana, lo que sea. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Café CNN. Y alguien que también tiene la comida cubana en el corazón es mi compañera Elizabeth Pérez, que nos trae más información de los deportes. Adelante.